A menudo me recuerdas, amarte bien, tu sonrisa la imagino sin miedo. Y me abrigo por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te deje. Que hacen todo de tu vida y sin embargo no conozco ni el detalle de ti. El teléfono es muy río, tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y tú a mí, por favor. Dame una cita, vamos a amarte, entra en mi vida, silenciarte, abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos, poquito a poco, dame tus manos, siempre las mías, como nos llevo. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha venido parado, la segunda vez no supe qué decir. La segunda vez pensé, se ha venido parado, tanto pato que anda suelto, yo no sé que no podía vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos a amarte, entra en mi vida, silenciarte, abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos, poquito a poco, dame tus manos, siempre las mías, como nos llevo. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí.